Tendencia alcista es aquella que se caracteriza por construir mínimos y máximos crecientes, exactamente lo que tenemos en el gráfico de la entidad cántabra desde finales de junio. Pero es que en cuando corrigiera hacia la base del canal por definición soporte, coincidiendo también con la cresta del impulso alcista previo, todo seguiría exactamente igual. Debemos acostumbrarnos a mirar a los precios en un espacio temporal más allá del día a día. El ruido diario nos hace perder en muchas ocasiones la perspectiva del mercado. En el más corto plazo el título presenta una resistencia a la vuelta de la esquina en el hueco bajista de los 5,27 euros, sesión del 24 de agosto de 2015. Y de cerrarlo, la siguiente resistencia la encontramos en la parte superior del canal, ahora los 5,50 euros. Como niveles de soporte tenemos los 4,86 euros y por debajo la base del canal.